¡Ah! ¡Bien, David! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Estoy muy feliz. Yo sé que estás feliz. Muy, maestro, un gusto saludarles. Iniciar la semana en Vamos América siempre es espectacular. Con Víctor en Amistoso, con Víctor en el clásico femenil, tendremos esto y mucho más. Mi querido Moï, ¿cómo andas? Muy bien, muy bien, Sarita. Te saludo con mucho gusto, maestro. Acá desde lejos, con la mano izquierda, porque es... Del corazón. Siempre se aprende algo nuevo con el maestro. Así, estamos felices, contentos, sobre todo con este staff maravilloso que me hace reír a cada rato, a cada instante. El che con nuestro flor. Y bueno, feliz y contento por lo que acabas de mencionar, los resultados positivos. Tuvo la oportunidad de estar en Estados Unidos previo a los encuentros contra Santos y contra Xolos. Y el equipo se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy bien en todos los aspectos. Sí, los jóvenes tomaron la oportunidad, respondieron con goles y hacen pensar al Tano, mi querido maestro. ¿Cómo está? Bien, Sarita. Qué bueno. Con la del corazón. Con la del corazón. ¿Cuál es mi izquierda? La selección mexicana. Ajá. No, muy bien, pero vamos a hablar y le voy a preguntar de la chica de la América que ganaron el clima. Me parece muy bien. Todo eso y mucho más tendremos el día de hoy, pero hay que comenzar con rendirle un sentido homenaje a uno de los máximos americanistas que han sido durante toda la historia. Javier López Chabelo se nos adelantó, por supuesto, pero nadie lo va a olvidar y nunca vamos a olvidar su americanismo. Descanse en paz, Javier López Chabelo. Fue un niño de 13 años que vivió en el cuerpo de un adulto gigante. Su corazón y alma quedaron atrapados en un entorno de fantasía, de magia, de ilusión. Fue el niño que hizo lo que ningún papá o mamá ha conseguido, levantarnos a las 7 de la mañana y más difícil aún, en domingo, durante 48 años. Y quien nos dio la más grande oportunidad de cambiar la tristeza por la alegría en la catafixia. Chabelo nos dio eso y más, durante décadas, durante mucho tiempo. Hizo soñar a los más incrédulos, robó sonrisas a los más duros y convirtió en dulce. Lo amargo, como todo niño, amante de las emociones fuertes, las motos, su capricho, su pasión del fútbol, y el América, su más grande amor. Desde luego, mi equipo favorito lo ha sido y serán siempre las águilas de la América. Esa fue su parte más sensible. Lo que pasaba con las águilas repercutía en el corazón de este cuate. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Afortunadamente para los mexicanos y seguro, para otras naciones también, Javier López no siguió con la carrera deportiva prometedora que llegó a tener, pero el tema económico fue un bendito obstáculo para comenzar a trabajar y así dar vida al amigo de todos los niños. ¡Ay, de la carrera! No te entiendo nada. Pues no estoy diciendo nada. Hoy, el corazón se nos ha partido. El fútbol, el deporte en general, nuestro país, nosotros tenemos un nudo en la garganta. Solo queda agradecer a ese maravilloso personaje, el habernos dado una razón por la cual despertar con todas las ganas del mundo. Hoy, Javier López descansa y Chabelo también y lo hará por la eternidad en nuestros corazones. A lo mejor un día tengo que quitarme los pantalones cortos, lo cual no es fácil. Pero sé que tendrá que ser también. Yo soy Chabelo, amigo de todos mis niños. Pues ahí está un gran recuerdo de un gran hombre, como lo merece la Áscela, por supuesto, por parte del Club América. Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Javier López Chabelo. Nuestras condolencias para toda la familia y amigos, por supuesto, en paz descanse. Querido maestro, un personaje ligado, sí, al América, pero personaje de todo, no sé, de México, de 40 años. No hay alguien que no sepa quién es y que no haya disfrutado de la niñez con él. 48 años duró su programa. Nada más. Un amigo, un amigo entre los amigos que tuve, extraordinario, compañero del gol, compañero de muchas tardes, noches, de Bohemia, amigo, americanista, su ídolo, Hugo Enrique Quise, era un tipazo, era un tipazo. Yo creo que ustedes todos vivieron y crecieron con Chabelo. Para mí se fue un amigo más. Además, exactamente, un personaje con el que crecimos muy talentosísimo, no solamente como conductor, sino como productor. Todo lo que hizo por la televisión en México es parte del gran legado que nos deja Chabelo. Sin duda alguna, creo que no hay una sola persona en este país que no quiera a Chabelo, lo que no quisiera este personaje, ¿no? Todos nos encariñamos con él desde chavitos y los que tuvieron la oportunidad de conocerlo ya como adultos, papás de esos chavitos a los que se dirigía Chabelo. Algunos y abuelos, ¿no? Sí, algunos abuelos también, pero siempre fue un personaje muy querido, muy querido por todas las generaciones. Incluso me tocó ya a mis hijos, no les tocó vivir el programa de Chabelo, sin embargo, saben perfectamente bien quién es y tuvieron la oportunidad de ver programas repetidos de él y también se encariñaron con el personaje de Chabelo. Yo ponía en mi Twitter el otro día con mucho sentimiento porque aparte fuimos amigos que los cuatro más grandes humoristas, bueno, amigos y humoristas, Don Mario Moreno, El Loco Valdés, Chispirito y Chabelo, tenían algo muy especial, eran americanos, eran americanistas y de los americanistas que sufrían, lloraban por el América, eran cuatro tipos, bueno, Don Mario llegó a ser presidente de América, honorífico, en nuestra época, así que se nos va otro, otro gran humorista de los mejores, crecieron los niños, pero se va otro americanista, gran persona. Lo identificamos mucho obviamente con el programa, pero lo que hacía en la carabina de Ambrosio, que no era tan de para niños, también era humor, y era talento, sobre todo con César Costa, por ejemplo, las películas que hacía, más de 30 películas, que de repente se nos va de la memoria, por eso hablaba yo del talento que tenía, no solamente tener el récord Guinness de un programa a 48 años, sino todo lo que hacía alrededor del cine mexicano, de los programas, y es una gran pérdida a final de cuentas. La película que hizo con Don Mario fue de época, su participación fue genial, 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 y así era él, o sea, cambiaba del hombre al niño, de una manera extraordinaria, un crack, un crack. Sin lugar a dudas, pues en paz descanse, lo seguiremos recordando, y este programa, por supuesto, es en honor a él y a toda su familia, que por supuesto, lo seguiremos recordando infinitamente, pero hay que seguir con el show, hay que hablar de la América, y hay que darle la bienvenida a Celeste, para que este programa sea todavía más oficial, en este inicio de semana. Celeste, ¿dónde andas? Celeste, ¿estás ahí? Celeste, por favor, preséntate, Celeste. Ya se está asustado, ¿por qué no llega? ¿Dónde está Celeste? No va. Ahí está, ahí está por fin, maestro, ahí está, a su izquierda, a su izquierda, maestro, ahí, ahí, ahí me lo estaba viendo, ahí ya no la ve, voltea un poquito a la izquierda, maestro. Me está contorreando, ¿verdad? No, ahí ya, ahí ya la vi, ya la vi, le vi la alita, cuando extiende las alas, ya la vi. cuando se iba así, con sus alitas. Alitas, no tanto maestra, alotas. Alotas, no quería aparecer ese Celeste. Exactamente, en las redes sociales, vamos a América TV, en Instagram y en Twitter también, y en Facebook solamente, vamos a América, ya lo saben también a través de YouTube y nos pueden seguir con todos los comentarios para seguir platicando del más grande del mundo y de la galaxia, como suele decir nuestro querido Moi Muñoz. y ahora sí, hay que arrancarnos con lo deportivo, con este tour ahí, la que se ha hecho por California, la segunda parada fue San Diego, en donde enfrentaron al conjunto de Tijuana, en un buen partido, la gente como siempre respondiendo con una buena entrada en este estadio, muy cerca de Tijuana, así que también había gente de Cholos. en San Diego. En San Diego, en San Diego, así es, es el Snapdragon, ¿cuál? Así se llama el estadio, Snapdragon, está justo en donde estaba aquel estadio, seguramente usted le tocó jugar ahí maestro, en el Qualcomm Stadium, aquel emblemático estadio en San Diego, donde jugaban los cargadores, bueno, se tiró, se derrumbó, y se, se creó este nuevo estadio, muy bonito por cierto, nuevo, completamente, y ahí es donde se lleva a cabo este partido entre América y Cholos, no tuvo la oportunidad de ver el partido, pero sé que América... Yo se lo cuento. Díganos, ¿qué pasó? A mí me tocó hacerlo el de Tijuana y el de León también, América jugando con varios chicos que juegan bastante bien, Vázquez y el otro central que hace el gol, juegan bastante bien Soria, Jiménez tuvo una muy buena tarde, me alegró mucho verlo recuperado a Jiménez, hizo dos... Es una muy buena atajada esa. Muy buena, hizo dos grandes atajadas, pero América la pasó en el lapso muy mal, porque Tijuana también jugó bastante, bastante bien, fue un partido muy abierto. Ahí está el gol de Belén Osoria, que es el servicio pasado de la Jun, que había en Fuentes la rescata, porque parecía que se iba, y ya se pierden las marcas, y Soria la va a definir perfectamente, y es todavía cuando cobra más relevancia la atajada de Jiménez, porque fue prácticamente de un área a otra, llega el gol, iba a responder sí el conjunto de Tijuana, pero creo que sí, en general, los ensayos en estas fechas FIFA, no amistosos, sino de preparación hoy, han sido importantes para el Tano, siempre lo ha tomado con mucha seriedad, hoy entre algunas bajas, creo que lo negativo, ya veremos, es que se lesiona Viñas en el primer partido, y ahora sale lesionado Roger Martínez, creo que eso es lo único que no gusta de estos partidos, pero en lo general, aquí el colomeno casi hace un golazo, así es, tuvo pincelada extraordinaria en los dos partidos, lamentable que se haya lastimado Roger Martínez, pero bueno, así es el fútbol, no pasa absolutamente nada, hay jugadores, hay con queso las tortillas, mi querida Sara, así que no te preocupes, esa es una buena chique, también fue parte de Óscar Jiménez, ya me lo decía el maestro, previo al arranque de este resumen, que había tenido dos buenos achiques, dos buenas atajadas, Óscar Jiménez, las estoy viendo en este momento, muy bien por el equipo del Tano Ortiz, que siempre toma las cosas en sello, aquí ya no alcanza a reaccionar, el remate es muy cerca, picado como debe ser, complica totalmente a Óscar Jiménez, le alcanza a meter el manotazo, pero no con la suficiente fuerza para desviar, hacia el tiro de esquina, muy bien el equipo del Tano Ortiz, la reacción por parte del equipo de Xolos, pero al fin del encuentro, termina ganando la América. Segundo tiempo, América hace varios cambios, entran Fidalgo, entran gente del primer equipo, Suárez, y se ve más compacto el equipo, Tijuana hace nueve cambios, y pone gente de refresco, gente joven, y se hace un partido muy bueno, muy abierto, donde los dos equipos tuvieron grandes posibilidades de gol, y Malagón hace dos tapadas en el segundo tiempo, dos achiques extraordinarios. A mí me gusta mucho que por costumbre, hacen 45 minutos con titulares, este es uno de los achiques, precisamente de Malagón, y luego en el segundo tiempo, como lo hizo Tijuana, metes a puros jóvenes. A mí me gusta más la fórmula del Tano, de que combinen los dos tiempos, tanto jóvenes como titulares, porque así están me parece respaldados, porque de repente a jugar todos los jóvenes, y usted me diría maestro, no es lo mismo que tengas al lado a Fidalgo, a que tengas a Roger el tiempo que jugó, a que esté Emilio Lara, aunque es joven todavía, pero ya tiene más experiencia, a que metas toda la línea defensiva de jóvenes, o toda la delantera de jóvenes, creo que no es el mismo resultado, aquí el segundo achique. Totalmente de acuerdo, Sarita, con usted, totalmente. Muchas gracias. Lo describiste muy bien, mi querida Sara, sí, los dos arqueros, los dos arqueros mostrando, seguridad, haciendo un buen partido, saben que están jugándose de alguna manera, la posición, es importante saber que la competencia, está a flor de piel en la portería de América, eso va a hacer que los dos crezcan, y eso nos conviene a todos, nos conviene a ellos como futbolistas, nos conviene a nosotros como alcanistas aficionados, y al equipo por supuesto, que también le conviene saber que tienes a dos arqueros, que están teniendo un mejor nivel, debido a la competencia interna que se está llevando a cabo. Y lo otro bueno, que Lozano, entre el segundo tiempo, su pollo maestro, su pollo. Y hace un golazo de cabeza. sí, Este iba a ser un golazo también. Pero también entra, también de Lozano, ¿no? Se la abren, le pega muy bien, y ya hace muy buena chica el portero, la manotea. Y entra Contreras, Sarita, que yo no lo tenía dentro de los entrenamientos que voy a ver a los chicos. Y lo hace muy bien. Pero extraordinariamente bien. Me sorprendió 17 años Contreras. Muy joven, muy joven. Es lo que justo les iba a comentar algo respecto a ese tema, y quiero pensar que en la transmisión lo dijeron maestro, usted estuvo en la transmisión. Sí. Hay un patrocinador de unas bebidas alcohólicas que tiene el equipo, y su playera está borrada, está tachada, no puede tener esa promoción porque es menor de edad. ¿Es esto correcto? Sí. Por eso es que me acabo de preguntar. Yo no lo sabía, fíjate ayer en la transmisión, pero los muchachos Luna y el ruso lo dijeron inmediatamente. Yo decía, ¿por qué tiene? ¿por qué está tachado? Pensé que tenía más de 18 años y tiene 17 años. En la femenil pasa lo mismo con Monza Saldívar, por ejemplo, tiene 16 años y cuando juega con el primer equipo, no puede verse esas marcas de bebidas alcohólicas, y ahí está la victoria una vez más por parte del conjunto de Zulcrema. Qué bueno por Esteban Lozano que haya marcado. Con estas bajas que comentamos, seguramente, además de Henry, el delantero convocado será Esteban Lozano, lo cual me parece de maravilla. Exactamente, no estarán los dos centros delanteros, y es un empate y una victoria de buenas sensaciones, pero sobre todo de que se mantenga esta intensidad, esas pruebas para los jóvenes, pero que siempre se tome en serio. Y el que lo hizo también muy bien, que le va a servir al Tano haberlo visto de regreso, es Fuente. La jugada que hace en el gol, era un pelotazo muy malo que se iba fuera del estadio, y lo hace bueno con una marometa, no sé cómo se llama, pirueta lo que hizo, la puso en juego y gran gol de Soria. O sea, Fuente trabajó muy bien la posición del lateral izquierdo. Es que Fuente, maestro, es cumplidor a más no poder. O sea, cada vez que tiene la oportunidad de jugar, te demuestra que sigue teniendo calidad, que sigue siendo un jugador confiable, rentable en todos los aspectos. A mí, honestamente, me ha sorprendido. Para bien, me encanta la forma como juega Fuentes. Sí, realmente creo que el equipo en general termina rindiendo muy bien. Lara, por ejemplo, lo ocupan de central en un partido, luego de lateral, y creo que eso es un buen comodín que puede tener el América, más allá de que esté Araujo, y que esté Cáceres, y que esté Reyes. Normalmente, creo que es bueno tener a Lara como ese comodín. Y el tema, vamos a insistir, el tema de fuerzas básicas, que mucho era el objetivo de esta gira. Ahí está, como la rescate, sí, de Alucarateca. A mí, nada más porque no me quisieron aprovechar de delantero, pero yo también pude haber sido comodín, jugar de portero y luego de delantero. Claro. Lo hice varias veces. Un Jorge Campo, ¿no? Como Jorge Campo, sí. Sí, sí lo llegué a hacer. Tipo portero ambulante. Pregúntenme al Tuca Ferretti, el Tuca Ferretti hubo un momento en el que nuestros delanteros en Morelia no estaban anotando gol, y como él sabía, porque él me ponía a jugar después de los interescuadas, a mí me ponía a jugar de delantero. Cuando llegaban los chavos de las fuerzas básicas, me ponía a jugar delantero con ellos. Y llegó un momento en el que me mandó a hacer playera de jugador con el uniforme de jugador y se lo llevó a la banca. Y lo tenía en la banca, y me dijo, como hoy, en cualquier momento, si estos, ya sabe cómo dice, no están metiendo gol, yo lo voy a meter a usted a jugar de delantero. Yo, profe, estoy listo para cuando me diga, yo estoy listo. Afortunadamente, empezaron a meter goles, digo, afortunadamente para el equipo, desafortunadamente para mí, porque no pude debutar en la delantera. Yo hacía jugar a los porteros, los interescuadras de lateral, de central, de delantero, para que tuvieran más contacto con la pelota, y después supieran salir jugando desde atrás, ¿no? Claro. Pero no así de concelada, por decirte, lo hacía tirar los tiros libres a Miguel, porque le pegaba muy bien a la pelota, y jugaba muy bien también. Sí, generalmente los porteros así somos. Pueden hacer todo. Son lo mejor. Son lo mejor. Son lo mejor. La verdad es que sí, es fundamental tener ese tipo de conocimiento, por parte de los porteros, también lo hemos visto, incluso Malagoni y Jiménez, también de repente ya andan tirándose penales, es cuestión, son cosas del fútbol que nos pueden contar, estas dos leyendas normalmente de lo que vivieron como técnico, como jugador, por supuesto, en diferentes épocas de glorioso América. Vamos a escuchar a Álvaro Fidalgo, habló después de esta victoria de las Águilas en el Tour Águila, precisamente esto dijo el Maguito. Un buen partido, la verdad, muchos chavales jóvenes aprovechando una muy buena oportunidad, así que, bueno, una buena victoria, viene una semana muy importante, así que bien contentos. Es amistoso, pero una victoria siempre anima, ¿no?, de cara a lo que sigue. Sí, siempre, o sea, al final, más que la victoria en estos partidos, es verdad que América siempre está obligada a ganar, pero más que la victoria, lo importante son las sensaciones, ver como las fuerzas básicas, que también tienen muchas oportunidades, están también preparados, por si les toca, así que, bueno, eso es lo positivo, yo creo, de estos partidos. Y donde quiera que van, están como en casa, ¿no?, la afición, ¿qué se sienten de estar siempre de amarilla en las gradas? Sí, no, eso es increíble, el ambiente siempre que venimos aquí es un espectáculo, así que, no sé, muy contentos, se disfruta mucho, no parece un partido amistoso nunca, así que muy bien, el show que montan siempre en Estados Unidos es increíble, así que muy bien, para disfrutarlo. Ahí están las reacciones de Álvaro Fidalgo, y lo que le viene al conjunto de las Águilas, este sábado estará enfrentando en el Azteca, todos serán en el Azteca, de hecho, a León, después se enfrentará el 8 de abril al conjunto de Rayados, contra Cruz Azul, en la Cruz Azul será local, pero se juega en el Estadio Azteca el 15 de abril, y se cierra el mes en ese clásico, frente al conjunto de Pumas, que ya tendrá nuevo entrenador, buscando entonces el América, pues mantenerse entre los primeros cuatro lugares, ya León lo desplazó, para el tercer lugar general, y va a ser un muy buen partido ese sábado. ¿No salimos del Azteca? No, no salimos, un mesecito prácticamente en el Azteca. Pero lo que se hizo antes de Pachuca no vale. Sí, no, pero para ello era ahora con Tigre, en el clásico lo queremos ver, ¿no? Ahí está el América. Lo que es una realidad es que sí, como dijo Sarita, este partido contra León no va a ser nada sencillo, Camón está haciendo un buen trabajo con León, de hecho, casi ni se habla del equipo, están como de muy bajo perfil, tuvieron un partido pendiente, que ganaron contra Mazatlán, y el equipo está jugando bien al fútbol, no va a ser sencillo ganar el León en el Azteca, ¿eh? No, no, León tiene grandísimos jugadores desde hace tres, cuatro años, entonces, Larcamón ahora le ha dado su toque especial, corre más, se tardó un poquito, maestro, se tardó un poquito, pero ya lleva al equipo. Pero es un muy buen equipo de fútbol, ¿no? Pero va a jugar con nosotros de local. Exactamente, de local con la afición. Y luego que se dejen venir los rayados también. Exacto, que vengan todos al Azteca, hombre, aquí armamos la pachanga. Tiempo de fotografías, nos dice la producción, antes de ir a la primer pausa, aquí en Vamos América, vamos a ver todo lo que nos manda la afición más bella del mundo, y si no, ven a Isaura Rebolledo. Es correcto, ahí está con su hijo, Isaura Rebolledo, con el chamaquito, estaban en un centro comercial, ahí se alcanza a ver el árbol de Navidad detrás, maestro. No sabe cómo lo extrañé, le contaron que les dije a todos los compañeros que tuvimos aquí, la fortuna de que nos invitaron a nosotros con Sarita, que usted decía tal cual pasaba en la foto. Sí, aquí están en un centro comercial, se ve el árbol de Navidad, que ponen generalmente en el centro de la plaza, ahí está detrás, y ellos están... No le decimos qué plaza, ¿verdad? No, maestro, no, no, ya es demasiado, demasiado. Y Charlie Skinny, aquí apoyando a este gran equipo que es el América, tú no te detengas, tú serás el campeón, tú serás el campeón, y saludos para este gran equipo también de Vamos América, gracias, Charlie. Ahí está el buen Charlie Skinny, él vive por el poniente de la ciudad, maestro, así es, por el poniente. Muy bien, muy bien. Ya que no dé la dirección, porque le van a caer todos a Charlie, ya, un poco de privacidad, qué grande, el muy muñoso, hombre. Maestro, pausa, por favor. Niños y niñas, cabros y cabritas, y falta el querido Leo, el cabro mayor, vámonos a un corte comercial. O sea, que es el... Seguimos, seguimos con más aquí en Vamos América, y llegó el momento que nos tiene así con esta sonrisa, y más que felipes y con tenis, como dices, mi querido. Así es, hay que hacer dinero, Sarita, hay que hacer dinero, y para eso, pues hay que registrarse en caliente.me. ¿Cómo le ha ido los últimos días? Fíjese que, bien, muy bien, maestro, muy bien. La verdad, muy bien. Hay que registrarse en caliente.mex, maestro. ¿Ya le dieron sus mil precios de regalo? Ya, 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 ya. Ya estamos ok. Con Carlito ya estamos listos. Ahora con esos mil, maestro, chequen además, porque el momio para el triunfo de América sobre León, que ya dijimos que se va a dar, es de menos 154. O sea, estamos seguros. Estamos seguros, exactamente. Si apuesta esos mil de regalo, va a cobrar 1650. O sea, al final te regalan 1650. Es correcto, maestro. Es correcto, porque América va a ganar. Es muy segura la apuesta, es un buen momio, así que le podemos meter la lanita. 1650 sirven para varias cosas. Ahora, si le mete el América over uno y medio, el momio mejora. Ahí sí no le sé. que va a haber dos goles. Ah, dos goles. Y que haya dos goles. No va a haber más. Ahí está. Va a haber más. Usted le va subiendo la apuesta y va a ganar más dinero. Ahora que si quiere una doble oportunidad, mete América empate over uno y medio. No, como empate. No, no, por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Para tener ahí, para asegurar, maestro. Usted apuesten a ganar el América. Me parece muy bien. América over uno y medio y le va a ir muy bien. Caliente.mx, más acción, más diversión. ¿Eres americanista de corazón? De corazón. Y te voy a explicar por qué, Tocayo. Yo, yo, este, cuando, yo soy de León, Guanajuato. Y entonces, cuando llegué la primera vez a México, trabajaba, vendía cigarros en el hipódromo. Entonces, mis compañeros de, de que vendían cigarros conmigo, me llevaron un día a un, a un, estaba yo chiquillo, chiquillo, chiquillo. Me llevaron a un estadio que se llamaba el estadio Asturias, que era de madera. Y entonces, vi jugar el primer partido de fútbol, porque en ese tiempo, en León, no se jugaba este fútbol. Entonces, el primer partido de fútbol que yo vi, fue aquí en México, fue en el estadio Asturias, y fue entre el equipo América y un equipo español, que no me acuerdo cuál era. Pero ahí me hice americanista. O sea, yo no soy americanista, porque trabajo en la empresa esta. Es lo que mucha gente piensa, pero no yo. Ahí está, la razón por la que Chabelo era americanista de toda la vida, desde esos tiempos. Desde chiquitillo, dice. Desde chiquito, sí, bebé. ¿Te imaginas de chiquito, Chabelo? Desde chiquillo. Era así, de chiquito, ¿no? Sí, pues sí, estaba super. Estaba grande. Muy grande. ¿Usted conoció ese estadio, maestro, el estadio Asturias? No, no. ¿No me tocó? No me tocó. No, porque yo tampoco. No, no, no tengo ni idea. ¿Hay alguien de aquí del estadio que conoció? ¿Alguien conoció el Asturias? No, no, no está el abuelo. No, yo no. Si estuviera el abuelo, a lo mejor el abuelo sí lo conoció, pero no está ya el abuelo acá con nosotros. Pero bueno, ahí está, está parte del Asturias. No, a través de... No conoció ni a Chabelo. Sara tiene 28 años. No, nunca me tocó ir al programa. ni. Nunca me tocó ir al programa. Mi hermano sí, eso siempre lo voy a guardárselos, pero no, Chabelo sí. El parque Asturias no lo conocí, pero a través de Ricardo Salazar, que ahora ha hecho una muy buena historia de él, centenario de la selección, nos indicó acá por reforma en dónde estaba el parque Asturias. Así que lo podemos seguir aprendiendo, pero ya un recuerdo más de gran Chabelo. Si les parece, vámonos al clásico femenil, porque ¿qué cree maestro? Volvimos a ganar. Se ganó. Exactamente. Era cuestión de tiempo, solamente una fiesta en el estadio, comenzó con este reconocimiento a Eva González, de 100 partidos ya como americanista. Le entregaron esa playera cuando se la entrevistaba, cuando llegó al club decía, quiero mi playera con el número 100, y lo logró. Al final de cuentas lo logró, y ahí está con la playera Eva González. Una gran mediocampista, y eso pues fue el inicio de una fiesta extraordinaria, más de, o bueno, cerca de 20 mil aficionados. Buena entrada, ¿no? Sí, la verdad, muy buena entrada, se sabía que iba a ser una buena entrada, se sabía que iba a haber mucha afición chiva, y lo hubo, es una realidad, pero en el partido, la maestro, la verdad es que la América jugó muy bien, tal vez no con jugadas tan claras en el primer tiempo, esta de lo más cercana de Pereira, pero... Fue más parejo, ¿no? El primer tiempo. Fue más parejo, tuvo el América, sobre todo, muy buenos recorridos en el mediocampo, maniató al rival, e iba a encontrar el gol de esta forma, un mal control de Kati, que le termina saliendo asistencia para Sabrina Enciso, y de esta forma, la defensa del América marca su primer gol. ¿En qué momento marca su primer gol como americanista? Le pega muy bien. Es justo lo que te iba a decir, imagínate anotar tu primer gol, y hacerlo en un clásico nacional. Anticipa, engancha, y le pega de derecha, abajo, y muy bien. La coloca muy bien, porque llega primero la barrida, incluso hay una cierta falta, se le acomoda el balón, y vámonos. Qué manera de pegar, al estilo Maestro Reynoso, ¿eh? Ella es zurda. El balón no se iba moviendo, iba prácticamente así, solamente flotando. Es que maneja los dos perfiles, Maestro, ella comenzó como lateral por derecha, ahora por diferentes lesiones, porque la América no tuvo a Sara Luber por lesión, no tuvo a Kiana Palacios, no tuvo a Niki Hernández, o sea, el ataque era completamente diferente, por eso me parece que costó un poco en el ataque al inicio, pero resolvió en el partido, y después del gol venía al servicio otra vez de enciso, y Jackie Rodríguez, nada que reclamar, mano, le pega en el codo el balón, y vendría la capitana, Andrea Pereira, que en la liguilla anterior ya le marcó de penal a Blanca Félix, y lo vuelve a hacer. Qué bien le pega. Con mucha autoridad, sí, sí, sí. Qué bien le pega. Así se tira un penal. Lo tiró como usted, Maestro, ahí a la horquilla. Fuerte, fuerte, fuerte. Nadie llega ahí a la horquilla. No sé si lo tiraba a la horquilla, pero le pegaba fuerte, mire qué bien. No, no, ahí lo ponía. Golazo. Golazo. Es un golazo, engaña a Blanca, que Blanca es de las mejores atajadoras de penales en la liga femenil, pero bueno, la capacidad, el liderazgo, la tranquilidad que tuvo Andrea Pereira para marcar, y a partir de ahí Villacampa mueve sus piezas, cambia línea de cinco, mete tres mediocampistas, juega un poco más al contragolpe. El América todavía tuvo oportunidades como este tiro de gol, ya tal vez no tan cercanas, pero el rival Chivas tampoco tuvo respuesta, nunca se tuvo mayor peligro. Itzel Velasco, que repitió en la portería, estuvo bastante tranquila en los últimos minutos, y de esta forma se firmó la victoria número siete del América frente al conjunto del Guadalajara, y por supuesto la fiesta, y como siempre Sarita, gente que dice cosas de allá del norte, que el clásico real es Monterrey Tigre, o sea, ¿con qué afán? Yo no sé para qué comparar. El clásico nacional es América Chivas, porque ellos metieron 30 mil personas en el clásico, este clásico nuestro, porque metimos 20 mil, vale el otro clásico. Señores, el único clásico que hay en México es América Chivas. Maestro, usted dígale que sí. ¿Sí? ¿Le digo que sí? Si hay gente con la que no vale la pena. dígale sí. Sí, es que... chido, así dígale. No es una cuestión, además, no hay que comparar, creo yo, es una realidad que en la femenil, nadie le va a quitar a Tigres y a Monterrey, lo que significa, son los máximos ganadores, qué bueno, se han enfrentado en finales, pero al enfrentarse a dos equipos del estado, de la ciudad, pues se le llama clásico regio, o sea, no es que yo lo quiera denigrar, no, así se le llama, y el América Chivas es el clásico nacional, hay quien le llama al Monterrey Tigres, por ejemplo, el clásico femenil, que me parece correcto, porque es el partido que más veces se ha dado por las finales, pero que este sea nacional, el otro regio, no es por hacerlo más o menos, es por el nombre que tiene, los dos son muy pasionales, los dos son de los cuatro mejores equipos de la liga, eso nadie lo va a poner en discusión, pero no creo que se tenga que comparar, si lo quieren seguir haciendo, bueno, ya es cosa de ellos, ya ahí sí que le hacemos, pero lo que a nosotros respecta con el América, eso sí, es muy complicado, y es un muy buen partido, nada más preguntarle a la afición chiva, y a la afición América, cuál es el clásico, y lo dejo Licha Cervantes, digo, voy a meter la declaración de una chiva, pero ella jugó con Monterrey, le tocó jugar el clásico regio, jugó el clásico tapatío con el Atlas, jugó el clásico nacional con chivas, y dijo, este es el verdadero clásico, ninguno maneja la pasión, como lo maneja este, y ella, que ya jugó, le puedes preguntar de la América, por ejemplo, a Katy Martínez, que ya jugó el regio, pero necesitas jugar los dos, yo voy a insistir, los defiendo a los dos, me gustan los dos, y este que lo haya ganado de la América, para mí ha sido de los clásicos, que más dominio, ha tenido la América, contra chivas, porque normalmente, había toma y daca de jugadas, muchos goles, se salvaba el América, ahora creo que no sufrió muy el conjunto americanista, un muy buen planteamiento de Ángel Villacampa, y algo clave fue el ingreso de Alison González para el segundo tiempo, a partir de ahí se ataca mejor, y llegaron los tantos. Y es importante, qué bueno que regrese también Alison González, que tiene la oportunidad de estar ya en el ataque americanista, algo que me llamó también la atención, digo, esto extra fútbol, pero hubo dos hermanas que se enfrentaron, ¿no? Incluso creo que intercambiaron playera, y después la regalaron la afición. Y a Alexandra Godínez, ¿no? Eso estuvo padrísimo, me tocó verlo, yo no estaba enterado del tema, pero me tocó ver cómo intercambian la playera, y después van y la regalan en un sector de la afición, así que también, de las cosas que lleguen a suceder, y que también trascienden en los clásicos nacionales, cuando hermanos se enfrentan, en este caso, bueno, se dio en el clásico nacional femenino. Así es, se ha dado, incluso contra Tigres, por ejemplo, estaba Annika Rodríguez y Karina Rodríguez de la América, también suelen darse estas rivalidades, que se quedan en la cancha, afortunadamente, en el fútbol femenil, hay, fuera de ella, no hay violencia, no ha llegado, y que no llegue, por favor. Vamos a escuchar a Ángel Villacampa, técnico de la América, después de ganar el clásico en el estadio. Lo que sí siempre queremos transmitir, que cada vez que juguemos en Azteca, pues tiene que ser algo muy especial, y así no lo vivimos, porque no podía ser de otra manera, realmente, toda la gente que estamos, tan cercanos al fútbol, sabemos lo que supone jugar en un estadio así, y eso sí que lo transmitimos mucho, y el enganchar a la gente, con la forma de jugar, el transmitir lo que queremos ser, pues yo creo que eso nos facilita, y nos hace sacar esas fuerzas, a veces donde, creo que casi no las hay, porque hoy realmente, el equipo ha hecho un desgaste muy fuerte, muy alto, a nivel físico, a nivel técnico, o táctico, mejor dicho, ha habido momentos, donde nos hemos sentido muy reconocidas, con esa presión en bloque alto, con ese buen manejo de balón, seguimos teniendo que mejorar muchas veces, pues ciertas imprecisiones, incluso, bueno, pues atacar ciertos espacios, que a veces, intentamos demasiado, a través del balón, y jugar demasiado en corto, y yo creo que tenemos que también, ser algo más verticales, como veis siempre, aunque vayan bien, siempre queremos más, siempre queremos mejorar, siempre queremos buscar esa excelencia, y, pero la verdad, que con todas las bajas, que hemos tenido esta semana, con ese run run, de que si no está una, no está otra, la realidad, que la fuerza, es lo que dijimos desde el principio, la fuerza tiene que estar en el grupo, en el equipo, más allá de quien juegue, que haya un equipo reconocible, y ahí nos sentimos muy, muy, muy orgullosos de todas ellas, la verdad. Ahí están las declaraciones, de Ángel Villacampa, que le encanta, como a todos jugar, en el estadio Azteca, y un triunfo maestro, muy importante, porque se da el salto, al segundo lugar, estabas peleando con Chivas, en el segundo lugar, las empatas en puntos, en 26 puntos, pero la diferencia, de la América es, de más 30, es espectacular, lo que está haciendo la América, en ataque y en defensa, y dejas a Chivas, en el tercer sitio, también con 26 puntos, pero con una diferencia, que digamos, es ese puntito extra, para seguir buscando, incluso a liderazgo, rato, porque estás a tres unidades, de Monterrey, así que... Y una América, que le faltan jugadoras, o sea, que tienen las jugadoras, determinantes, en ofensivas, tan lesionadas, de ese ataque titular, que tenía en la jornada, 1 o 2, Scarlett, ya sabemos que ya no está en el club, lamentablemente, Kian está lesionada, después de fecha FIFA, estará ya regresando, Sara Lugar, de último momento, se anunció, que no iba a jugar, por problemas musculares, y si le sumamos, a Niki Hernández, que también presenta problemas musculares, de hace par de semanas, Amanda Murillo, que se lesionó una vértebra, desde el inicio de temporada, o sea, tienes cinco bajas, cuatro de ellas en ofensiva, y a pesar de eso, se terminó jugando, y se terminó ganando bien, ¿qué dijo la capitana, Andrea Pereira? Esto nos comenta. Bueno, contenta, porque al final, era algo como de la tranquilidad, venía de hacer un penalti, y que me sentó bastante mal, por el trabajo del equipo, así que bueno, espero compensar un poquito. Pese a las ausencias que hay, ¿no? Hoy con Sara Luber también, no estando en este encuentro, sacaron el partido con orgullo, un partido bastante importante. Sí, la verdad que sí, me decían, habéis metido las defensas, pero es que solo tenemos defensas, entonces, contentas por ellas, porque se lo merecen, hacen un trabajo espectacular, confían, haya quien haya, así que, muy contentas por ella, por haber ganado el clásico, por conseguir la segunda posición, así que, muy felices. Ahora que ya lo sabes, ¿a qué sabe ganarle a la Chivas? Bueno, es el clásico nacional, como dicen, el estadio, pues parece más Chivas que americanista, así que, aún más contentas, a ver si la próxima vez, vienen más, más americanistas, y bueno, feliz por, por los tres puntos, porque sea Chivas, y por esa posición, que le quitamos. esperemos poder, quedar primeras, o si no, segundas, pero sí, creo que es un factor importante. Ahí, las palabras de nuestra capitana, que hace la atenta invitación, la cual aplaudo. Un mensaje directo. o sea, que una muy buena entrada, pero es una realidad, y nos duele decirlo, pero, siempre que juega América Chivas, juvenil en el estadio azteca, hay mayoría Chivas, hay un gran ambiente, y yo pensé que había, o sea, sí hubo más Chivas, pero al momento del gol de la América, se emparejó un poco la situación, o sea, sí había muchísimo americanista, pero sí tiene que ir más gente. En los años setenta, con nosotros también, el primer clásico, había más gente Chivas, ya del primero que le metimos cinco, ya después del setenta, mucho más americanista, sí, siempre, siempre, siempre. Acá no, es cuestión de tiempo, se ha apoyado, y no es por decirle a la afición, algo negativo, no, simplemente se pide, que se siga apoyando, porque viene calendario complicado, viene Juárez de visita, se estará enfrentando a Pumas, en Ceú, se estará enfrentando a Monterrey, que ese será fundamental para pelear el liderato, solo que es en el gigante de acero, será Nuevo León, pero hay que seguir apoyando, es un equipo que juega bien, que trabaja mucho, y que está buscando, pues, regresar a una gran final, y por supuesto, ahora sí, obtener el segundo título, ¿no? Que es lo importante. Hay que seguir apoyando a nuestro equipo femenil, están haciendo muy bien las cosas, están demostrando que quieren un campeonato más, para esta gran institución, y nosotros tenemos que hacer nuestra parte, apoyar desde la cancha, apoyar a nuestro equipo, y que se sienta ese apoyo en el estadio, que sea mayor a cualquier otro equipo que se presente a jugar en nuestra cancha, así que, para la siguiente, está la atenta invitación por parte de nuestra capitana, y vamos a hacerle cariño. Igual le llegue en liguilla otra vez, ¿no? Ya se habían enfrentado en liguilla el torneo anterior, puede darse en liguilla, si se quedan dos y tres las chivas, sin ver cómo quedan, déjenle quién arriba, o dejarle la América arriba, podrán enfrentarse por ahí en semifinales, así que, hay cuentas siempre pendientes con el conjunto de las chivas, pero este clásico, se ha ganado. ¿Le parece que veamos fotos, maestro? Por supuesto. Para que nos sigan contando historias, y nosotros los hacemos famosos, es correcto. Díganos quién está ahí, maestro, a ver, ahorita le digo, déjeme ver, Gerardo Cires, Exactamente. Ballestero. Es correcto, maestro, muy bien, ¿y está con quién, maestro? Con el rey del gol. Exactamente, con la bomba, con Henry Martínez, está ahí en el club. Ahora, ¿qué le sacó la foto? La foto, es una selfie, es una selfie, tiene el brazo así extendido, está tomándose una selfie, le quedó muy bien. No podemos decir la marca del celular, ¿verdad? No, maestro, no se puede decir la marca. Ahí sí ya fallamos. ahí lo que pasa es que no hay manera, no nos pagan, maestro, ¿para qué les vamos a dar? Ok. Sí. Y a Gustavo Chávez también, afuera del Estadio Azteca, con su cubrebocas todavía. Es correcto. Yo no voy a decir con quién iba, tú dinos mejor la historia. Es su esposa. ¿Sí? Sí, es su esposa, sí. Él es esposa, claro. ¿Él es el primo de Chávez el que juega en Pachuca? No, no, no. ¿De Luis Chávez? No, no, no. No, este es totalmente americanista, de hecho, él toma la selfie y está con su esposa, exactamente, allá afuera del Estadio Azteca. Así que iba a ganar 2-0, decía el americano. No sabe la marca porque toma buena foto. Sí, me gustó más este celular. Ahorita le digo fuera del aire, maestro. Ahorita le digo, sí. Ok. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no podemos mencionar marcas. Marquitas no. Vivimos de eso, maestro, pero de algunas marcas que sí quieren pagar. Las demás no. Pausa. Volvemos aquí en Vamos América con mucho más. Vamos a ver porque es una zona muy interesante para el tiro libre de la América. Platican Cabañas y Cautemo. Los dos son especialistas. Se ponen dos jugadores de la América al lado de la barrera para tapar la visibilidad del arquero. También ya va el grandote Cervantes para ayudar en esa situación o ver si va por un rebote. Viene Cabañas, directo. ¡La pelota está en el fondo! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Uh! ¡El gol de la América! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Cabañas! ¡Cabañas! ¡Y ahí está, ahí está! ¡Como dice Chabelo! ¡El gol de la América con Cabañas! ¡Que le pega fuerte! ¡Vamos a ver la repetición! ¡Porque me parece que hay un desvío! ¡Sí, sí hay, sí hay! ¡Ahí está! ¡Le pegó en la espalda! ¡Le pegó en la espalda! ¡Y al americanista, Chabelo! ¡Tienes toda la razón! ¡Vamos a verla! ¡Esta toma nos va a dar perfectamente! ¡Ahí está, ahí está! ¡Vámonos! ¡Acá, por ahí! ¡Agarró, agarró este hombro! ¡Como está! ¡Acá, por ahí! ¡Perfecto, por ahí! ¡Es un gol con causa! ¡Es un gol por México! Ahí está, como comentó Chabelo, el gol de Chaba Cabañas. Todo el partido frente a Juárez anduvo por ahí. Así es. Haciendo de las suyas. Se le escapó gritar el gol a Chabelo, porque nada más dijo, ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! Pero no gritó gol nunca. Tiene que haber gritado gol, maestro, ¿no? Faltaba el gol. Era un tipazo. A mí me trae muy lindos recuerdos. Muy, pero muy, muy, muchos. Muchos y muy lindos. A todos. Imagínate jugar gol con él. Sí. Y cuando jugaba gol, maestro, ¿hablaba como Chabelo o hablaba como Chabelo? ¿Era Chabelo o era Javier? No, no, no. ¿Ya era Javier? Sí, Javier. Yo recuerdo la primera vez que escuché que hablara como Javier, no como Chabelo, era niña, obviamente. Sí fui como de... ¿Y ahora qué? O sea, como que no lo pude ver igual, exactamente. Sí, sí. Pero bueno. Sí pasó. Era parte de... Era parte de... Exactamente. Ahí está. Un honor más para Chabelo y hay que seguirle rindiendo homenaje ahora con un invitado más que no puede faltar en Vamos América. Vamos con otro cuate. Vamos con otro cuate. ¿Qué pasó, cuate? ¿Qué pasó, Paquín? ¿Cómo andas? Bienvenido a Vamos América. Qué mesa de maestros el día de hoy. Qué gusto estar con ustedes, queridita Sara, maestro Moy, maestro Reynoso. Un placer estar con ustedes. Y pues sí, nuestros domingos cambiaron repentinamente. Todos los domingos seguramente estuvimos presentes viendo en familia con Chabelo, catariciando con los amigos, jugando con todas estas papitas y los juguetes que anunciaba. Todos tuvimos juguetes de los que anunciaba. Así que se le va a extrañar eternamente a este grandísimo americanista. Vámonos con toda la información rapidísimo, compañeros. Porque nuestras águilas adelantaron un partido de la próxima jornada. Al enfrentar a Rayados, nuestro equipo dijo, vámonos tranquilos y vamos a adelantar este partido. Y arrancamos con lo que sucedió contra Rayados en la Sub-18 el pasado jueves, allá en la cancha 2 del Club América. Hay que recordar que este equipo, que es el actual campeón, no pasaba por buenos momentos. Había tenido semanas muy complicadas, incluso viniendo de una goleada contra el equipo de las Chivas. Pero para este fin de semana las cosas cambiaron. Rayados partía como el amplio favorito después de haber tenido un buen arranque de campaña. Pero América la verdad es que lo hizo muy bien. También recordar, nuestras águilas prestaron muchos jugadores, tanto de la categoría 20 como de la categoría 18, al primer equipo. Entonces había que sacar agua desde el fondo del suelo para poder sacar un buen equipo. Y así o si el Escobedo, mejor conocido como el Jarocho, marcaba el primer gol para el América al minuto 31. Un verdadero golazo, disparo con pierna zurda. Diego Monroy, que jugó de titular en esta ocasión, lo hace muy bien. Y cede esta pelota para Patricio Salas, y al minuto 37, nuestras águilas ya lo ganaban dos goles por cero. América había jugado bien, pero no estaba metiendo los goles, contrario a lo que sucedía ahora. Este es un disparo brutal por parte del Jarocho, pero que termina por raspar Omar Ocampos. Te ponían las cosas tres goles por cero. El juego estaba prácticamente sentenciado. Y cuando las cosas caen bien, todo sale bien. Esta jugada no entró para rayados milagrosamente. Y así nuestras águilas se llevaban los tres puntos, en donde no están saliendo nada bien las cosas. Es en la tanda de penales. Se vuelve a perder ese punto extra, pero hasta el momento nuestras águilas marchan en el quinto sitio del torneo. Daniel Ruiz Robinson y Ociel Escobedo lo platicaron con nosotros. Profesor Daniel Ruiz Robinson, oxígeno puro esta victoria, ¿no? Sí, sí, la verdad que creo que volvimos otra vez a no conceder goles, a no conceder opciones al rival. Fuimos ese equipo que domina mucho. Es verdad, lo veníamos platicando, que durante los partidos anteriores este no es diferente. O sea, la historia de este partido no es tan diferente. Fuimos un equipo que dominó, pero que concedimos, ¿no? Y creo que mientras no regalemos esas opciones, mientras no nos hagamos goles en contra, mientras el partido lo llevemos en nuestro ritmo y en nuestra forma, pasa lo de hoy, ¿no? Que es una ventaja holgada, que es una victoria porque fuimos contundentes, pero lo que quiero resaltarle precisamente a los chicos es que creo que de medio campo para arriba siempre somos el mismo equipo, pero cuando de medio campo para atrás no estamos aplicados, nos pasa lo de los partidos anteriores. Jarocho, Ociel, partidazo, ¿no? Muchas gracias, sí. Se dio el triunfo y pues nada, agradecido con Dios. Metiste dos goles. ¿Cómo te sentiste en el partido de hoy? Me sentí muy bien, era un triunfo importante para el equipo. Nada más fue uno, el otro lo atacó el Omar Ocampo y pues nada, agradecido con el cuerpo técnico. Los que andan imparables son los de la categoría sub-20. Aquí es donde más bajas se tuvieron precisamente por esta gira que hizo América en el Tour Águila y esto no fue ningún problema, ningún impedimento para que América sacara los tres puntos haciendo un partidazo contra Rayados y además vamos a ver los goles de estos personajes. Juan Cantú, lo vemos regularmente con la 18, ahora subió a la 20 y dio un gran juego, además de que nuestras águilas también ganaron con unos golazos. En esta ocasión vamos a ver el de Antonio Álvarez al minuto 12, Ralf Orquín que no asistió al Tour Águila estuvo presente en este partido y mientras seguimos viendo las acciones de los dirigidos por Diego Cervantes vemos que hay muchos jugadores distintos a los titulares pero aún así vieron un partidazo. Lo de Toño Álvarez es una locura, media vuelta dentro del área, se quita un futbolista con el movimiento de cintura y ¡pum! vale para adentro, tremendo lo de Toño. Esto al minuto 12, América jugando muy bien con mucha autoridad en casa y demostrando que aquí no va a venir nadie a atacar los puntos. Se mantenían las cosas de la misma forma en el segundo tiempo. Juan Cantú de nueva cuenta muy cerca de marcar su primer gol jugando con la categoría sub 20 y si no caía ahí caería de esta forma zapatazo y es un golazo de Juan Cantú al minuto 55. Debutaba y se estrenaba marcando con este equipo. Siguieron llegando las aproximaciones para América muy bien por banda de la derecha. Miguel Leiva tuvo un verdadero partidazo y vamos a escucharlos a Diego Cervantes, Juan Cantú y Miguel Leiva. Juan Cantú el día de hoy toca reforzar al equipo sub 20 y hace un muy buen partido contra Rayados. Claro, yo creo que bueno, al final de cuentas se te piden de apoyos para apoyar y dar un cor y bueno, se sacó el resultado. Gracias a Dios. Y además, caje gol. ¿Es la primera vez que marcas con la 20? Debut y gol, sí, con la categoría sub 20 y pues bueno, importante poder ayudar al equipo y sacamos los puntos importantes para seguir subiendo anotable. Miguel Leiva, en un partido con muchas bajas, con muchas ausencias, el equipo demuestra que está listo para todo, ¿no? Sí, pues venimos entrenando muy bien toda la semana y pues cada quien sabía que tenía que hacer y se dio el resultado. Tienes un rol muy importante en este equipo, el día de hoy durante un muy buen rato eres el capitán, eres un estandarte dentro de este plantel, Leiva. Sí, pues siempre trato de aportar lo más que puedo y con una asistencia que debe a deber el gol, pero siempre tratando de darlo todo. Después de varias fechas, América es super líder en solitario y va con todo rumbo al título, ¿no? Sí, pues esa es la meta desde el principio y nada más queda seguir, seguir trabajando. Leiva. Ahora sí, este América sub 20 es super líder. Hay que seguir trabajando, hay que seguir en el torneo, aún no se ha ganado nada. En la tabla estamos ahí, pero faltan cuatro partidos todavía, todo puede pasar, aquí lo importante es seguir trabajando en el día a día y esperemos que sea de esta manera, Paquín. Las ausencias no pesaron en esta ocasión para el equipo sub 20 y sub 18 que ambos consiguen victorias importantísimas y lo mejor de todo, el pollo del maestro Esteban Lozano está desatado con el primer. Gusto, yo te iba a platicar y a preguntar a Paquín que un poco arriesgado el adelantar los partidos contra Monterrey cuando tenías bajas en todos los equipos, pero mira, se dieron los resultados que es lo importante y de aquí para adelante que no bajen ni la sub 18 ni la sub 20. Paquín, muchas gracias. Saludos, fuerte abrazo. Gracias por los tips, mi querido. Abrazo, Paquín. Ídolo. Lo quiero maestro, sabe que estoy todos los días pendiente y disponible para usted. Gracias. Lo sabemos, Paquín, lo sabemos, muchas gracias. Como siempre, hay la información de nuestras subs, pausa y volvemos recta final en Vamos a México. Seguimos en Vamos América y yo tengo algo muy importante que decirles. Entra a caliente.mx, regístrate y recibe mil pesotes de regalo para que empieces a apostar en vivo por tu equipo favorito. No lo piensen más, caliente.mx, más acción, más diversión. Bueno y un claro mensaje de Emilio Azcárraga, los clásicos nacionales más vivos que nunca. Agradecemos a la afición en estadios y a quienes lo vieron por diferentes plataformas orgullosos de ganar el clásico nacional tanto femenil como varonil. Estamos a un paso de la liguilla. Por cierto, Chabelo, era americano. Qué mejor mensaje, ¿no, maestro? Del dueño. Nada más. Nada más. Del número uno de la América. Nada más y nada menos. Ay, nada más. Ganando los dos clásicos, por supuesto, hay que recordarlo. Y la imagen del día, bueno, no puede faltar Germán Villa, ahí andaba Castro también. El único Castro. Gonzalo Farfán. ¿Quién habrá sacado esa foto, mi querido Moy? Esa foto la sacó este... ¿El Choco? Arturito, ¿se acuerdan de Arturito? Ah, ¿arturito? Sí, fue Arturito el que sacó la... No, fue Arturito. Ah, sí. El Choco andaba, pero el Choco andaba tomando otras fotos en la cancha uno. Ok. Antes de renovar el club, ¿no? Era el club más... Por eso está medio movida, ¿no? Sí, por eso está medio la chueca, porque la sacó Arturito, así es. Exactamente. Bueno, con esta imagen y con todo lo que hemos hablado de Chabelo y de todo el americanismo, llegamos al final de Vamos a América el día de hoy, maestro, pero como siempre, un honor. Igual, Charita. Con la izquierda, con la izquierda. Ahí estamos, ahí estamos. Por favor. Toda la semana, ya lo saben, nos pueden seguir con lo mejor del conjunto Azul Crema. Los esperamos mañana. Gracias. Pásenla bien. Venga. Chao. Chao. Vamos a América. Vamos a América. Chao. 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 Chao.